qué tal amigos y señores cómo estamos muy buenas tardes les saluda su amigo julio el césar rodríguez la página de facebook ecuaboli chanduja oficial esta vez nos encontramos en las canchas de cartucho nos vamos a los con el partido entre la pulga versus la turbina los acompañantes de la turbina es pelo y zurdo ricardo los acompañantes de la pulga es micheli y arenita altura 285 van a jugar 300 dólares por lado van a jugar plata muerta pues principal tenemos a la barraca arranca el partido arranca el partido al 6 de ricardo defiende renita pero no puede y es cambio cambio para la turbina en la base de zapelo recibe micheli alza renita la pulga defiende pelo el asesor zurdo ricardo turbina topadita y es punto punto para la turbina punto 1 igual 1 a 0 1 a 0 primer 15 en la base de zapelo recibe micheli alza renita pasa la bola defiende el surdo ricardo el asesor pelo la turbina le cruzan al palo y es punto para la turbina punto 2 a 0 2 a 0 primer 15 2 a 0 en la base de zapelo recibe con raqueta micheli alza renita defiende el surdo ricardo el asesor pelo la turbina y es punto para la turbina punto 3 a 0 3 a 0 primer 15 3 a 0 el asesor pelo recibe micheli alza renita la pulga cambio para la pulga cambio el asesor pelo la turbina topadita y es cambio para la turbina cambio y no te olvides de visitar los mejores pronósticos deportivos que tienen la ciudad de guayaquil los encuentras en nación b estamos dedicados en gómez rendón entre la 17 y 18 en la batida esta pelo recibe jarenita alza micheli la pulga y es buena bola buena bola cambio para la pulga cambio vuelo ese pues en la batista renita recibe el surdo ricardo para la bola pre la bola y es punto punto para la pulga punto mate 1 recibe 3 primer 15 en la batista renita recibe pelo alza la ferrico surdo ricardo defiende renita la servicio micheli pasa la bola defiende el surdo ricardo la servicio pelo la turbina y es cambio para la turbina cambio en la batista pelo recibe alza renita defiende el surdo ricardo renita la turbina y es cambio para la turbina en la batista pelo recibe el surdo ricardo defiende micheli alza la bola renita defiende el surdo ricardo le da servicio pelo la turbina y es cambio para la turbina alza la turbina y es cambio para la pulga y es punto para la pulga punto bate 2 recibe 3 Él abastece la arenita Cambio para la turbina Él abastece la pelo Recibe arenita La pulga No vale, no vale Y es, cambio para la pulga Él abastece la arena Recibe el esférico, pelo, alza La turbina Cambio para la turbina Él abastece la pelo Recibe arenita, la subvención La pulga, defiende pelo Juegue, juegue, juegue Alza Micheli, la pulga Defiende, pasa la bola, subvención Ricardo Defiende con raqueta, la pulga Alza arenita, la pulga Y es, cambio para la pulga Él abastece la arenita Recepta, subvención Ricardo Alza pelo, la turbina Cambio para la turbina Él abastece la pelo Recibe Micheli, alza arenita No vale, no vale Bola pasada, bola pasada Y es, punto para la turbina Bate cuatro, recibe dos Primer quince Él abastece la pelo Recibe Micheli Alza arenita La pulga Y es Buena bola, buena bola Dice Wes, buena bola Cambio para la pulga Recibe Subvención Ricardo Alza pelo La turbina Y es, cambio para la turbina Él abastece la pelo Recibe arenita La excepción Micheli Cambio para la pulga Él abastece la pelo Recibe Micheli La excepción arenita La pulga Topadita Defiende el pelo La excepción La turbina Ahí es Punto para la turbina Punto Cinco a dos Cinco a dos Él abastece la pelo Recibe arenita Alza Micheli La pulga Cambio para la pulga Cambio El pez El pez Leje El pez El pez El pez Guato Un pez En la Про Envast sh En la cama Son Música En la cama Es la batería de Micheli Recibe pelo La turbina Cambio para la turbina Se mantiene en el marcador Bate 5 recibe 2 Del primer 15 Se prepara en la batida pelo Recibe arrendita Halsa Micheli La pulga La bota, la bota, la turbina, la bota Cambio para la pulga Recibe arrendita Halsa Micheli La pulga Cambio para la pulga, cambio Mano Agne, mano Agne Y es cambio para la pulga Es la batería de Arrendita Recibe pelo Halsa el suelo Ricardo La turbina Defiende la pulga Halsa Micheli Defiende la turbina Y es Punto, punto para la pulga Punto Bate 3 Recibe 5 Primer 15 Recibe Surdo Ricardo Alza pelo Defiende la pulga Alza Pasa la bola Micheli La de servicio Surdo Ricardo La turbina Y es Cambio para la turbina Gela, bate esta pelo Recibe Micheli Alza Arrendita Defiende el surdo Ricardo Alza pelo Alza pelo La turbina Y es cambio para la pulga Cambio Gela, bate esta pelo Recibe Arrendita Alza Micheli La pulga Pasa la bola Al surdo Ricardo Recibe Micheli Alza Arrendita La pulga Defiende pelo Alza el surdo Ricardo La turbina Y es Mano en ne Mano en ne Marcador Bate 3 Recibe 5 Gela, bate esta Arrendita Recibe pelo Alza el surdo Ricardo La turbina Y es Cambio para la turbina Gela, bate esta pelo Recibe Arrendita Alza Micheli La pulga Defiende pelo Alza el surdo Ricardo La turbina Y es Punto para la turbina Punto 6 a 3 6 a 3 Primer 15 6 a 3 Gela, bate esta pelo Recibe Pasa la bola Arrendita Alza pelo La turbina Y es Punto para la turbina Punto 7 a 3 7 a 3 Primer 15 7 a 3 Gela, bate esta pelo Recibe Micheli Alza Arrendita La pulga Defiende el surdo Ricardo Con raqueta Alza la bola Pelo La turbina Mano en ne Mano en ne Y es Cambio para la pulga Gela, bate esta Micheli Recibe el surdo Ricardo Alza pelo La turbina Y es Cambio para la turbina Cambio Y no te olvides de visitar Los mejores desayunos Que tiene la ciudad de Guayaquil Los encuentras en Sucre Y en Ismael Párez Pazmiño Los desayunos de Leonela Se prepara en la batida Pelo Recibe Micheli Alza Arrendita La pulga Defiende el surdo Ricardo La servicio pelo La turbina Micheli Pasa la bola Recibe Surdo Ricardo Alza pelo La turbina Micheli Con raqueta la pulga Pasa Micheli Recibe pelo Pasa pelo Recibe Arrendita La subvención Micheli La turbina Alza pelo Pasa el surdo Ricardo Recibe Arrendita La subvención Micheli Defiende pelo Pasa la turbina Recibe Micheli Alza Arrendita La pulga Y es Cambio Cambio para la pulga La batida Micheli Recibe pelo La subvención surdo Ricardo La turbina Cambio para la turbina La batida pelo Recibe Arrendita Alza Micheli Cambio para la pulga 10 Punto Punto Para la pulga Punto Marcador Bate 4 Recibe 7 Manos 9 Manos 9 Punto Para la pulga Punto Bate 5 Recibe 7 El abate Tapelo Recibe Arenita Alza Micheli La pulga Cambio para la pulga Cambio para la pulga Cambio para la Otra Cambio para la tubita El abate De nuevo si Mala bola, mala bola. Mala bola, punto para la turbina, punto. Bate 8, recibe 5. Gela batía pelo, recibe con requeta Micheli. Jalza, Renita, la pulga. Cambio para la pulga, cambio. Gela batía pelo, recibe con requeta Micheli. Jalza, Renita, la pulga. Cambio para la pulga. Mala bola, mala bola. Cambio para la turbina, cambio. Vamos, urba, pues. Salve, creo. Gela batía pelo, recibe Micheli. Jalza, Renita. Mira, la pulga. No vale, no vale. Y es cambio para la pulga. Cambio para la pulga, cambio. Se queda la bola en la neyes. Cambio para la pulga. Cambio para la pulga, cambio. También le recordamos que la pulga, por primera vez, va a jugar Copa Canela. El 17 de junio, en la ciudad de Quito. Mano en la neyes, mano en la neyes, dice, juez. 10 puntos para la pulga, 10 puntos para la pulga, bate 6, recibe 8. No te olvides de visitar, va a la shopping. Los mejores accesorios para tu teléfono. Gracias al propietario Tito Ollinar. Recibe, suro Ricardo. Jalza, pelo. La turbina. La bota, la pulga. Y es cambio para la turbina. Mala bola, mala bola. Marcador, 9-6. Defiende la turbina. Jalza, todo Ricardo. La turbina. Cambio, cambio para la pulga. Punto, punto, punto para la pulga. Bate 7, recibe 9. Recibe, Micheli. Hacha, tenita. La pulga. Y es cambio para la pulga. Punto, punto para la pulga, punto. 8-9, 8-9. Pata, 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 maldito. Pata, pata, maldito. Salga, pata, pata, pata. Salga, pata. Sí, pata, pata, pata. Seguí en el empate. Seguí en el empate. Seguí en el empate. Empate, empate. No hay iguales, no hay iguales. Vamos a jugar al 0-4. Al 0-4 van. Jalza, pelo. La turbina. Y es cambio para la turbina. Es la batida, pelo. Recibe, arena. Jalza, Micheli. La pulga. Y es cambio para la pulga. Cambio para la turbina. Defiende, pelo. Jalza, Ricardo. Topadita, defiende la pulga. Jalza, Micheli. Perdón, la jardinita. Mala bola, mala bola. Punto, punto para la turbina. 1-0, 1-0, 0-4. Mala bola, mala bola. Punto para la turbina, punto. 2-0, 2-0. El abatida, pelo. Recibe, arena. Jalza, Micheli. Defiende el chulo, Ricardo. Jalza, pelo. La turbina. La bota, la bota. Borrado, borrado. Borrado, acero. El abatida, pelo. Recibe, Micheli. Jalza, arena. La pulga. Cambio para la pulga. Se queda la bola en la neyes. Cambio para la pulga. Ya, pues. Ya, pues. ¿A qué hora? punto y quince punto y quince para la turbina punto y quince para la turbina arranca el segundo quince arranca el segundo quince alza Ricardo pega fuerte la turbina y es cambio buena bola cambio para la pulga en la batista arenita alza sudo Ricardo defiende la pulga le da servicio arenita diez punto para la pulga punto bate uno recibe cero del segundo quince cambio para la turbina cambio para la pulga tres gole barcelona gol de barcelona, gol de barcelona va a estar lleno ese estadio bate 2, recibe 1, segundo 15 3 a 1, 3 a 1, bola pasada, bola pasada punto, punto para la pulga, 4 a 1, 4 a 1 vuelta, vuelta, vuelta bola pasada, bola pasada bate 5, recibe 1 cartucho, toma los zapatos a la pulga punto, punto para la turbina bate 2, recibe 5 punto para la pulga punto para la pulga marcador bate 2 recibe 5 segundos 15 gol de barcelona 55 gol de barcelona 55 gol de barcelona gol de barcelona Punto para la turbina, punto 3 a 5, 3 a 5 Bate 3, recibe 5 Cambio, cambio para la fula, cambio Se pasó la turbina, se pasó la turbina y es cambio para la fula Punto, punto para la fula, punto 6 a 3, 6 a 3 Mala bola, mala bola, cambio para Marcador, bate 4, recibe 6 Del segundo 15 Se queda la bola en la negra y es punto para la pulga Bate 7, recibe 4 Mala bola, mala bola Punto, punto para la turbina Bate 5, recibe 7 Se confunde, se confunde el pelo con el zurdo Ricardo No, 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 no No, no, no Y es Punto, punto para La turbina 6 a 7 La bota La pulga Iguales 7 iguales 7 iguales Qué malo Punto para la turbina Punto 1 a 0 1 a 0 Al 05 1 a 0 Al 05 Punto para la turbina Punto 2 a 0 2 a 0 No vale Punto para la turbina Punto 3 a 0, 3 a 0 Bueno, por acá en la cancha de cartuchos Lo tenemos en presencia a mi gran amigo Chiqui Que va a hacer la cordial invitación Para el sábado 4 de junio En la cancha de huevitos ¿Qué nos puede decir Chiqui en su evento? La invitación Para el sábado 4 de junio Está cordialmente invitado Tenemos un gran evento Traemos copa canela directo acá Roberto Vermosco La pulga con Chiqui Y la turbina con Churdo John ¿Y el partido más esperado? Chiqui vs. Loco por el vole Chiqui vs. Loco por el vole Ahí estaremos, estaremos esperando ustedes ¿A partir de qué hora ya está Chiqui? A partir de las 11 de la mañana están cordialmente invitados Listo, no pueden faltar, partidazos élites Allá en la cancha de huevos Ahí está mi suero, ahí lo cargo ahorita Listo, listo Gracias Chiqui Pagó media plata la pulga, la turbina Pagó media plata Pagó media plata la pulga, la turbina